Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Django. Continuamos con el panel de administración y vamos a ver en este vídeo cómo manipular las tablas que tenemos en nuestra base de datos desde el panel de administración porque, como vimos en el vídeo anterior, de momento sólo podemos manipular los usuarios. Así que vamos a ello. Bien, pues abro mi proyecto con Visual Studio Code y si recordáis mencionamos en vídeos anteriores nuestro archivo admin.py que es donde vamos a tener que codificar todo lo necesario para poder manipular nuestras tablas. Si abrimos el archivo admin.py, que le echamos un vistazo en vídeos anteriores, veis que de momento solamente tiene una línea de código que está importando admin y luego fijaos, aquí a modo de comentario nos dice que registremos nuestros modelos aquí. Bueno, pues yo creo que es bastante claro, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué modelos tenemos nosotros? Si vamos a modelos, recordamos, tenemos a clientes, tenemos artículos y tenemos pedidos. Imaginemos que queremos modificar la tabla de clientes. ¿Qué debemos hacer? Desde admin, en primer lugar, debemos importar ese modelo, el modelo clientes. Así que a continuación de la línea de importación que ya venía en el archivo admin, pues hacemos lo siguiente. From, a continuación el nombre de nuestro proyecto, si recordáis será gestión pedidos, o por lo menos así lo llame yo. Punto models, porque vamos a importar los modelos de este proyecto. Y ahora pues import clientes. Y con esto pues ya hemos importado a este archivo el modelo de clientes. Y ahora el comentario lo podéis dejar o lo podéis borrar, como queráis. A continuación lo que debemos hacer es incluir la siguiente línea de código para que desde el panel de administración tengamos disponible la tabla de clientes. Admin.site.register, entre paréntesis, el nombre del modelo, que en este caso es clientes. Guardamos cambios. Para comprobar si hemos tenido éxito, tengo que arrancar el servidor, que de momento pues no lo tengo. Así que python manage.py run server. Y una vez que el servidor ha arrancado, vamos a la URL. Yo la tenía ya aquí introducida, actualizo. Bien, ahora nos vamos al panel de administración. Admin. Tengo guardado de vídeos anteriores el usuario y la contraseña. Bueno, pues me logueo directamente. Y mirad, aquí estamos en el panel de administración y fijaos qué es lo que tenemos aquí. Tenemos la tabla de clientes. Una curiosidad es que Django le agrega una S al final a todas las tablas. Así que si tu tabla ya termina en S, como es mi caso, clientes, artículos, bueno, pues le va a agregar una S del plural. Esto a lo mejor hay que tenerlo en cuenta si no quieres que le dé estos nombres tan feos. A lo mejor deberíamos haber llamado al modelo en su día cliente, en vez de clientes, ¿no? Pero bueno, esto tampoco es demasiado importante, por lo menos de momento. Y fijaos que tenemos a la derecha de clientes, pues un botón de add, de agregar y un botón de change para cambiar. Si pulsamos el botón de change, aquí nos aparece clientes object 1. Si hacemos clic en clientes object 1, aquí podríamos modificar la información que ya tenemos de este cliente, el único que hemos introducido en nuestra base de datos. Y fijaos en la zona inferior, como tenemos un botón para borrar este registro, y luego un botón para guardar los cambios que podamos hacer en este registro. Luego para guardar cambios y agregar inmediatamente otro registro, y guardar cambios y continuar editando el registro que acabamos de guardar. Vamos a hacer una cosa, como aquí en nuestra base de datos, fijaos como tengo el cliente que guardamos en el vídeo anterior, vamos a ver si lo que hacemos tiene reflejo en la base de datos, vamos a pulsar el botón delete, nos pregunta que si estamos seguros, vamos a decirle que sí, que estamos seguros, y ahora me dice que no hay clientes para cambiar. Acabamos de vaciar la tabla. Si vamos al gestor de base de datos, pues Gris SQL, todavía aparece aquí, pero es que tenemos que actualizar, vamos a pulsar el botón del rayo para actualizar, y fíjate como el cliente desaparece. O sea que parece que la tabla se maneja bien desde el panel de administración. Bueno, vamos a volver otra vez a la home, y en este caso vamos a agregar un nuevo usuario, en este caso será el primero. Fíjate como a la hora de agregar un usuario, aparecen los campos de la tabla en negrita. Eso quiere decir que son requeridos. Por defecto, Django hace que desde el panel de administración todos los campos sean requeridos. No vas a poder dejar ningún campo en blanco. Esto se puede modificar, como veremos un poco más tarde. Cuando un campo sea opcional, en vez de aparecer en negrita, como aparecen ahora todos los campos, aparecerá en un color normal, no en negrita. Bien, vamos a introducir otro registro. Por ejemplo, aquí vamos a introducir a María, dirección Gran Vía, el email pues maria.pildorasinformaticas.es, y el teléfono pues me lo invento. Y ahora pulsamos en el botón de guardar, y me dice cómo el cliente se ha guardado. Si vamos a nuestro gestor de base de datos y actualizamos, vemos cómo efectivamente ese cliente se guardó. O sea que muy bien, que funciona perfectamente. Una vez que hemos comprobado que funciona, vamos otra vez a la Home, cómo agregamos las otras dos tablas, porque ahora solamente podemos modificar clientes, cómo agregamos artículos y pedidos, que son los otros dos modelos. Bien, pues como os podéis imaginar, en la línea de importación, además de agregar clientes, tenemos que agregar artículos y también pedidos, que era la otra. Y ahora debemos agregar esas dos nuevas tablas al panel de administración. Así que copio la instrucción anterior, la pego, y aquí le digo, mira, pues me agregas artículos, aquí me agregas pedidos, guardamos cambios con Control-S, como no es un cambio que hayamos hecho en el modelo, no va a ser necesario hacer una migración, lo único que debemos hacer es irnos al panel de administración y actualizar, pulsamos F5, y fíjate cómo aparecen aquí ya las dos tablas que nos faltaban. Si recordáis, la tabla artículos tenía información, si pulsamos con el botón derecho, en el gestor de base de datos, y le decimos View or Rows, pues aquí habíamos estado introduciendo en vídeos anteriores con código SQL, unos cuantos registros, y aquí están. Si ahora nos vamos al panel de administración y hacemos clic en artículos, deben de aparecer todos esos objetos. ¿Por qué aparece la información en este formato, mientras que en la tabla de clientes, por ejemplo, aparece Object? Me explico. Estamos en la tabla de artículos, fijaos cómo aparece la información de cada uno de los artículos, con una especie de string, ¿no? De frase. Si volvemos a gestión pedidos, y ahora hago clic en clientes, aquí no aparece la información de esa forma. Esto se debe al método string, al método str, que incluimos en su momento en el modelo de artículos, ¿no? Con esto conseguíamos transformar la información del objeto a string, algo que fuera elegible. Si hiciésemos lo mismo con el modelo de clientes, pues obtendríamos el mismo resultado, ¿no? El caso es que, volviendo otra vez a artículos, si ahora hacemos clic en cualquiera de estos registros, bueno, pues nos permite modificar la información, si queremos. Si, por ejemplo, queremos modificar el precio, fijaos cómo los campos de tipo íntegro, desde el panel de administración de Django, pues nos permite modificarlo con estas flechas, también directamente podemos cambiar el precio. Bueno, pues cambiamos el precio, le decimos guardar, y ahora, si volvemos al gestor de base de datos y actualizamos, el tren eléctrico, que es el que tengo aquí, este es el que he modificado, cuando actualice, en vez de 135, pasará a 250. Y efectivamente así es. Volviendo de nuevo al panel de administración, vamos otra vez a gestión pedidos, vamos, por ejemplo, de nuevo a clientes, imaginemos que aquí, en la tabla de clientes, queremos que, por ejemplo, el email sea opcional, ahora mismo es requerido. Vamos a comprobar que efectivamente es requerido, para ello, pues aquí en clientes, le decimos agregar, y si yo introduzco un nombre, una dirección, pero dejo el email vacío, introduzco un número de teléfono, y le doy a guardar, nos va a decir que el campo es requerido, esto es lo que os comentaba antes. ¿Cómo hacemos que un campo sea opcional, y no requerido por defecto? Bueno, pues nos vamos al modelo, nos fijamos en la clase, de la tabla correspondiente, y en el campo que queremos que sea opcional, y en nuestro caso, pues el campo es este, de la tabla de clientes, el email. Y aquí, lo único que hay que hacer es, como argumento de este campo, incluir los dos siguientes datos, ¿no? Blank, igual a true, coma, null, para que también permita dejarlo en blanco, igual a true. Si guardamos cambios, ahora, como hemos hecho cambios en el modelo, sí que es necesario, realizar una migración. Salimos del servidor, y ahora aquí, lo que debemos hacer es un make migration, y luego un migrate. Así que recordad, python, manage.pi, make migrations, cada vez que hagáis un cambio, en el modelo, tenéis que hacer estos dos pasos. Y ahora, pues fíjate como detecta, con una instrucción SQL de tipo alter, que hemos modificado, el campo email, en la tabla de clientes. Y ahora, para que esto tome efecto, debemos hacer un migrate. Así que, python, manage.pi migrate. Pulsamos enter, lleva a cabo la migración correspondiente, y ahora vamos al panel de administración. Volvemos otra vez a gestión de pedidos. Ah, y el servidor lo tengo apagado, perdonad, por eso está pensando tanto, ahora va a dar error, tengo que arrancar el servidor. Vamos a ver si tengo por aquí la instrucción, sí. Bueno, hacemos el run server, y ahora sí, ahora sí nos vamos a, nuestro panel de administración. Si ahora vamos a agregar un cliente, fíjate como el email, como os dije anteriormente, ya no aparece en negrita. Eso quiere decir que ya no es campo requerido. Aquí podemos insertar otro registro, por ejemplo, Elena, dirección, Príncipe de Vergara, por ejemplo, el email lo dejamos vacío, y un teléfono que puede ser cualquiera. Si guardamos, este registro lo deja guardar perfectamente. Vamos a la base de datos, vamos a clientes, botón derecho, View, All Rows, y debemos tener este nuevo cliente con el mail vacío. Y efectivamente así es, fíjate como deja que esté nul. Bueno, pues vamos a dejar este vídeo de momento en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis, podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, pildorasinformaticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos, tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube, ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos, tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas, y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco a poco a poco a poco.